Mientras en La Habana se ultiman los detalles de un acuerdo en el que los guerrilleros podrían terminar trabajando para levantar las minas que han sembrado, con otros desmovilizados ya se avanzó en las primeras etapas de su metodología de trabajo. Andrea Díaz. Carolina, el plan piloto ya está en marcha en un municipio de Antioquia y se espera que pueda ser aplicado en otros 688 municipios en los que hoy las minas hacen peligrosa la agricultura. No, la escaba, da como alegria encontrar una mina. A 2.900 metros de altura desde una zona estratégica donde se podían camuflar del enemigo, guerrilleros de las FARC al mando de Alex Carina sembraron minas antipersona. Pedazos de cadena de motosierra, le echaban muchas cosas, grapas, vidrios. En la vereda La Onda de Carmen de Viboral, la guerrilla desplazó a 15 familias y se convirtió a 4.615 metros en una vereda fantasma. Mi padre se impuso, pero de nada sirvió porque siempre nos arrastraron e igualmente a él lo mataron por no dejarnos llevar y ya me llevaron a mí y mi hermana. El gobierno y la ONG Halo Trust y la supervisión de la OEA determinaron que tres desmovilizados habían pasado los exámenes para iniciar el desminado. En pocos meses dejaría de ser un proyecto piloto y consolidarse como alternativa de reinserción. Colombia es uno de los países creo que el segundo más minado del planeta. Aquí va a haber un trabajo grandísimo por muchos años, entonces sería una salida interesante si la miramos laboralmente para los desmovilizados. Es un proceso exitoso que siempre y cuando las personas cumplan con el perfil. Que sea gente tranquila, que sea gente disciplinada. Mientras que en Afganistán un desminador despeja 100 metros cuadrados diariamente la topografía de la onda hace que un desmovilizado logre cerca de 5 metros al día. Uno aquí me da un metro y demora para ir 40 y el que la pone va en 10 minutos y la pone. Como cualquier trabajo remunerado entre 700 mil y 1 millón 500 mil pesos conviven luego de un entrenamiento quienes fueron victimarios y víctimas. Merecen una segunda oportunidad y creo que uno tiene que aprender digamos a perdonar. Después de 15 años el tomate y la fresa han vuelto a crecer en un territorio desminado por quienes fueron guerrilleros y marcan alternativas para 8500 eventuales desmovilizados.